Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor, que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino en fin. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, con ustedes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la nación. Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 27 de abril, son las 9 de la noche y dos minutos. Vamos a actualizar las cifras de coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hoy, 27 de abril, se realizaron 151 pruebas, contando las pruebas que está realizando también, no solo el Laboratorio Nacional de Virología, sino laboratorios privados, además de Tegucigalpa y San Pedro Sula, resultando un total de 41 pruebas positivas de las 151 realizadas hoy, 27 de abril. ¿Y cómo está la distribución de estas pruebas? Pues, vemos que ya tenemos un total de 702 casos con estas 41 del día de hoy. También tenemos que informar que lamentamos el fallecimiento de la confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Virología de tres personas que fallecieron a causa de COVID-19, llegando a un total de 64 personas fallecidas. Lamentamos mucho nuestra muestra de pesar para las familias dolientes. También tenemos el reporte del Laboratorio de Virología de cuatro personas más que se han recuperado de esta enfermedad, haciendo un total de 73 hondureños y hondureñas que ya se han recuperado de esta enfermedad. También tenemos que informar que las personas que el Laboratorio Nacional de Virología y la Secretaría de Salud ha confirmado que han fallecido, las tres personas corresponden al Departamento de Cortés. Asimismo, las personas recuperadas, tenemos una del Departamento de Cortés, dos del Departamento de Colón y una del Departamento de Lloro. Son las cuatro personas que se han recuperado de COVID-19. Va nuestra recomendación a toda la población. Si usted tiene que salir mañana, no es una obligación que salga. Si usted, su número de identidad le permite que pueda abastecerse, mañana solo salga si realmente lo amerita. Y si sale, use la mascarilla. No es infalible, pero disminuye el riesgo. De igual manera, trate de, evite el contacto físico, no se salude con la mano, no se salude de abrazo. Importante, no automedicarse. Si usted tiene algún síntoma, puede llamar al 911, donde médicos atenderán su llamada y le orientarán. También puede buscar la asistencia de algún médico o de una unidad de salud. Si usted presenta fiebre, dolor en la garganta, tos, una sintomatología que pueda semejar a una gripe o a un proceso respiratorio, usted debe de buscar la asistencia, pero no se automedique. No olvide, puede ingresar a la página www.encuestashonduras.com. Si usted introduce sus datos, la sintomatología que tiene o cómo se siente, pues esto permitirá a un grupo de expertos, de médicos, determinar cómo se está comportando esta enfermedad en los 298 municipios del país. Así está COVID-19, hoy 27 de abril en Honduras. Estaremos informando. Dios bendiga Honduras. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias.